Sasha Sokol acude a la Fiscalía por el presunto delito que vivió Tras revelar por medio de su cuenta de Twitter la relación sentimental que mantuvo con Luis de Llano a pesar de la abismal diferencia de edades donde ella tenía 14 y el productor 39 en aquel entonces la Fiscalía de la Ciudad de México se mostró interesada en su caso por lo que buscaron contacto con ella mediante sus redes sociales para así poder darle seguimiento al caso y asesoría legal para guiarla en todo el proceso Recordemos que fue este pasado domingo cuando el productor Luis de Llano habló sobre la relación con Sasha Sokol en la que él estaba completamente enamorado y fascinado por ella pero a pesar de eso únicamente su noviazgo permaneció por un aproximado de seis meses pues Sokol habría sido quien tomó la decisión de acabar con dicho amorío por la gran diferencia de edades que presentaban lo cual llevó a la famosa a alzar la voz este 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer para declarar que estaba cansado de escuchar al susodicho divulgar tantas mentiras sobre la dichosa relación que tuvieron por cuatro años Asimismo la artista reconoció que la razón por la que continuaba con el sujeto se debía al temor de las consecuencias que podrían llegar si es que lo hacía creyendo que eso acabaría perjudicando a la carrera como solista que estaba construyendo puesto que Luis era uno de los productores más importantes de Televisa por lo que no se animaba a ponerle un fin y tiempo después también cerró la boca y no habló con nadie de esta situación siendo que las únicas personas que tenían idea de esta etapa fue su familia Es así que luego del escándalo en Twitter la Fiscalía se acercó a sus tweets para intentar contactarla siendo el día de hoy por la mañana que comenzó a circular la información sobre cómo la cantante Jett Stimbiriche ya se encuentra en la Fiscalía de Delitos Sexuales donde su caso será atendido para así poderle dar una debida sanción a Luis de Llano quien no se ha pronunciado al respecto Esperamos que la Fiscalía pueda hacer pagar al perpetuador por sus terribles hazañas de las cuales se ha jactado como si se tratase de un tema sin importancia alguna, incluso romantizándola Cuéntanos, ¿Crees que Luis de Llano tenga aliados que lo salven de esta? Haznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!